Estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo 1, 2, 3, comenzamos 1, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 Mejor que hable de leche Ya fue mucho Buenas noches queridos compañeros Personal de Amigos, colegas Hermanos del alma y Emiliano Vamos a empezar con estos premios Bianuales Todos votamos de forma Honesta Y anónima Honesta, libre y anónima Nadie se va a enojar Con estos premios R, R, R R, R, R El que se enoje nos lo cogemos todos ¿Cómo premios bastidos? ¿Cómo que se nos pega? ¿Qué es eso? Vamos, ya me voy a enojar, güey Vamos a empezar con esta premiación Ya todos saben que premios es el que van a dar Y necesitamos una mano santa Que agarre uno al azar Para que sea el primero que se vea Ya saca, pero tú No hay manos altas aquí, güey Tú, ya bailé, men Pareja del año ¿Sabes quién le tocó pareja del año? ¿Qué es eso? ¿Qué me hacía que ponle pausa? ¿Quién le recomiendan? ¿Qué te pide locura? ¿Te pides solo? Sí, sí, sí ¿Los dos? Los dejo, ¿no? Los dejo todo en el link Muy buenas noches, tengan todos ustedes ¡Chingase a tu madre, perro! El primer premio de pareja del año ¡Muchita chasada! ¡Muchita chasada! ¿Se llama el ludo? Este... ¿Quieres decir por qué son las mejores parejas del año? ¡Chas! ¡Muchita chasada! ¡Muchita chasada! ¡Muchita chasada! ¡Muchita chasada! ¡Me va a saltar el copi! ¡Muchita chasada! ¡Me va a saltar el copi, bro! ¡El copi! Pero no, no, porque no Es que no, nadie ganó Hay un empate en el primer lugar Algunos de los nominados son... ¡Tú decides! Algunas de las nominaciones en este año fueron... ¡Dobo y Dova! ¡Dobo y Dova! ¡Dobo y Dova! Remy y Josh Bebegas y Ludo Memel y el Forks Lodo y Ana Larisa y el bizcochito del Bebegas ¡Muchita chasada! ¡Muchita chasada! ¡Muchita chasada! ¡Muchita chasada! ¡Muchita chasada! Alguien que no puso una pareja puso... ¡Muchita chasada! ¡Muchita chasada! Y con dos votos en primer lugar están empatados... Marco y Rulo ¡Muchita chasada! 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 Más de fotos del mundo Hice uno de los Beatles en su show wey Ah si en el Amishon No pero... Espera un segundo Que ese wey es que... Sale de tamaño Hazle las palabras que recibiste Pues nunca escuchas mi nombre antes Que bueno wey Si eres amigo misterio ¡Mucho! ¡Están llegando un Dondi! ¡No ven, no ven! ¡Un Dondi! ¡Un Dondi! ¡Como si fuéramos... ¡Udibes! ¡Así! ¡Rulo! ¡Rulo! Los que se ganan el premio serían... ¡El Nato Fedor valen el show! ¡El Nato Fedor Vuelve! ¡Ya, ya! ¡Exacto! ¡Eeeey! ¡Rulo! ¡Su foto conmemorativa, Luz! ¡Ya, mi pasión! ¡No, pero al final como están creados ganando el... ¡Los dos besanos! ¡Ya, ya al final el... el Shoujo misterio pepas el siguiente premio es el behandio el siguiente premio es el behandio no, 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 no él entregó el behandio el behandio es el behandio ¿Te acuerdas cuando me tuti daba un aplauso para el otro? ¡Un aplauso para el otro! ¡Un palo con los hambuches! ¡Es un imbécil! ¡No te coño tu premium! ¡Una foto! ¡Una foto o lo que sea! ¡Un premium se le innovelas! ¡Acá, acá, acá! ¡Porque sale esa mierda! ¡Con premium se le innovelas completos! ¡Sí, sí, sí! ¡Una fórmula roja! ¡Sí, ponle fórmula roja! ¡Ponle fórmula roja! ¡Ponle fórmula roja! ¡Paparachis una hora! ¡Premio en Guatemala! ¡Rulio! ¡Ven, cariño! ¡Terminó la, sí, sí, sí! ¡Ale, Rudo! Buenas noches Buenas noches! Buenas noches ¡Presentar el siguiente premio! ¡Dar el siguiente premio! ¡Di los dominados! ¡Ponle fórmula roja! ¡Los dominados! ¡Algunos! ¡Algunos de los no ganadores! ¡O los chistosos! Voy a decir los dominados ¡A los chapulines de laño! ¡Ale, dale! ¡Jash! ¡Chema! ¡Zwapo! ¡Y ya! ¡Jash! ¡Jash! ¿Quién tuvo más fotos? ¡Hay un empate técnico! ¡Entre Chema! ¡No! 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 ¡Ya! 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 ¡Un premio anciano! ¡No! ¡Noooo! ¡No! ¡Aquí tengas que lo debí. Y es decir lo bendigas. ¡No! ¡Bueno! cualquier ser basado seleccionó. Estuvo muy competida en la... ...la categoría. Pero bueno. Me agradezco al que ayudó a...? ¡¿Ay no vas a tal憋ar gibi año?! Yo no puedo decir por qué volteé chicos El voto de Libre y Secreto La siguiente categoría será Nougat del Año ¡Ohhh! ¡El Warzone! ¡Por el más Nougat! ¡El Warzone! Ojalá que yo... ¡No, no, no! ¡Es un pendejo! ¡Ay cállate Gerardo! ¿Sabemos que lo voy a ganar? ¡Sí! ¡El señor se va a repetir! ¡El año pasado! ¡No, no, no, no! ¡Es el D, wey! Yo volteé por el PAH No voy a mentir No sé, el otro suétero, ¿a mí? ¿Serio? ¡Sí, wey! ¡Eh, qué peludo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Mejor que el puto Oscar! ¡Está bien que las comienzas! ¡Quiero que sea que es el último arco de la gente! ¡No! ¡No! ¡Está al revés! ¡Cámaramí, te vi! Les voy a presentar el Nougat del Año Hay bastantes nominados Algunos de ellos son... El ya son... Mariano, que no sé quién es... ¡Mariano! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gerardo! ¡El Rulas! ¡Memel! ¡Memel! ¡Esteban! ¡Memel! ¡Sopo! ¡Entendible! ¡Tenga buen día! El ganador del Nougat del Año es... ¡Memel! 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 ¡Lo tiene enojado! Eh... Se sintió un poco riqueada la competencia... Pero a la vez no... ¿Sientes que te lo mereces sanado? No, no... Siento que había gente más merecedores... Pero no, no, no... Agradezco... Agradezco un poco de confianza... Creo que vos decíamos que la ganó fácil... La ganó fácil... La ganó fácil... ¡Memel! 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 ¿Quién está sacrificado? ¿Cuál es? ¿Cómo lo quieren sacrificarles? ¿Un sacrificado? ¿Ya no quieren dormir? ¿O qué? ¿Me vuelvo? ¿Un sacrificado? ¡No! ¡Memel! ¡Memel! ¡Memel, no te sientes! ¡Memel, no te sientes! ¿No te sientes, hermano? Sí, no... Yo soy también... Quédate aquí, hermano... Bueno, siguiente premio para el sacrificado del año... Algunos de los nominados son... Palomo... Chilindos Jason o Jason... ¿El señor Arroyo o Jason? ¿El señor Arroyo? No Javi Mystery Doncho con dos votos Doncho se quiere madraste Pero con una abrumadora mayoría Meme Meme ¡Shot! ¡Shot! ¡Mátala! No, 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 no Más disforrado, bebé Parece el rabo en el cámara Este... Otro premio que no nos merecíamos Se agradece por la confianza Y después le dimos uno Que chingado ¿No has tenido preso de los trabo alejando en los latinos? ¿No es verdad? ¿No es verdad? ¿Tú vas a llevar sus sacos de lleno de...? ¡Mamá! 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 ¿Dónde sientes? ¡Mamá! ¡Mamá! Ya se lo trae ahí en la mano, güey. Y ese se lo quemó. Acá le pedí a mi seguir. ¡Qué poca madre! Ya no lo encuentro, güey. Ya sabemos, ¿no? Uno de los nominados a rata del año son Cuts Josh Jaswa Chema El Melbel El Nyx El Cruz Azul Y Misterio Ah, bueno, y Mimo ¡Ay! A ver, no te dejamos los cuentos, compadre. Verga, no entabas que te salvaste de este. Entonces tengo que ganar el Cuts Ay, ojalá. Entíete los nombres míos. Sí, sí. Porque los ganan... ¡Casa el Toto! Que el premio a rata del año es... ¡Mébel! ¡Ahhh! ¡Fuera! 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 Una pinche super estrella, no? ¡Fuera! El siguiente busca... ¡Fuera! 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 Tengo un cerca de un名氣 ¡Gudo! ¡Fuera. Esto es un premio. Tengo un premio. De las escenografías. ¡Fuera�á, traders. ¡Te acuerdas! Gracias, señor. Este... Se presenta el mesio del año Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches auditorio Ruido, ruido, ruido El mesio del año Varios novedades La música de la niña Los siguientes nominados serán Josh Aldo Chema Nix Antivacunas ¡Eso está muy real! ¡Eso está muy real! Guacaldo M Chema No gane el M El premio es Con una abatallante Resultado ¡Aldo! ¡Guacaldo! Sus palabras Sus palabras ¡Otra vez! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Es tu casa! ¡Mátalo! ¡Está superlo hermano! ¡Mátalo! La sonrisa La sonrisa Ya chupasela Hola En frente de todos En el stream Ah, tú escoges tu canción No Muchas gracias por ganar De esta nueva categoría Que no existía el año pasado Qué felicidad ser el primer ganador Muchas gracias Vamos 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 El más enfermito El más enfermito El más enfermito El más enfermito 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 o no enfermo Ok Bueno Seppi como te llamas Seppi como te llamas Ok El más enfermito Todos los nominados De Vegas De Vegas Hola Mystery Sopo El más enfermito Jazz Estás riniendo Bruno y Mysterio Cogiendo en el baño Y comiéndome Ganado Ganado Es excelente Aldo Caldo Tomo o no sé bro Entonces, el ganador, porque salieron mal respuestas... No, no soy yo. No, con una ventaja, la jugadora ganó... ...Misterio. ¡Sí! ¡Un enfermo! ¡Un enfermo! ¡Soy yo! ¡Ya mataslo! ¡Ya cábatelo! ¡Ya matalo! ¡Ya le ponen otro quiz! ¡Ya! ¡Ya! ¡Yo le tosí! ¡Vamos! ¡Está en el refrigerador! ¡Vamos! ¡Yash! ¡Ese es el que te diga que... ¿Qué hiciste, güey? ¡No! ¡No! ¡Le pago a una persona! ¡Yash y yo empatamos con 3! ¡Sigue el premio entre los 5! ¡Ah! En casa de... ¡Vamos! ¡No! ¡Eso es el que se le anabía! ¡No, esa es miize! ¡Ah! ¡Qué buenas! ¡No puedes, güey! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Víctor y! El primer premio es el Más Pistocho ¡Ay! ¡Eso no te voy a ganar! ¡El Más Pistocho! ¡Ahí voy yo! ¿Cómo estamos? ¿Le quieres más chileas? Ahí están ellas y vamos La próxima que vamos con ella es el Más Pistocho ¡Mira! ¡Oy! ¡Oy! ¡Ya vimos quién! ¡Ya nos apoyaron! ¿Quiénes son los nominados? Yo no estaba bien culero Dentro de esta categoría los nominados estaban Doncho con el pelo recién cortado Específico No puedo salir por ahí ¿Sí? ¿Cómo no? Forks con barba ¡Oy! ¡Tomo! Todos están de la vera Pero el ganador unánime es... No es unánime pero así ¡Oh sí! ¡Yo! 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 Con tres votos... ¡Unánime! ¡Tres! ¡Memel! ¡Qué buenas nalgas! ¡Memel! 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 ¡Están como pedros! ¡Eso se me ha dado bien! ¡Pues basta a la respuesta Мы! ¡Ey! ¡S Brahman! ¡Esta se fue del honor mele! ¡Shot! ¡Me es tu número bueno, wey! Sí No están haciendo.... ¡Ay, Gianluia! Págalo, güey, son los premios y el meme, güey, yo ya le tosía a ese, ya cambió el, me don dis a meme, güey, los meme, largos, muchas gracias por su confianza, o un otro meme, ese sí te lo mereces, ese sí te lo mereces, ese fue bueno, güey, es el primero, gracias a ti, nargón, gracias a ti, nargón, gracias a ti, nargón, tranquilo, hermano, los meme, largos, el más sal, se presenta el más sal, ay, 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 ¡Una batalla de brazo, por favor! ¡Pero pon el beat! ¡Pero pon el beat! ¡Pero pon el beat! ¡Pon el beat! ¡Pon el beat! ¡Pon la batalla de brazo! ¡Parece rayado, papi! ¡Parece los de 500 bolas cada uno, eh! ¡Una de karaoke mientras! ¡Una de brazo! ¡Una más! ¡Una de karaoke! ¡Una de karaoke! ¡Una de karaoke! ¡No, no! ¡Faltan dos! ¡Cuatro o dos! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¿Cuántos libros faltan, papi? ¡Como dos! ¡No, besan a mí! ¡Ay, los míos, que no están ahí! ¡No, chicas! ¡Al menos hay como tres que sí! ¡Faltan otros cinco mil! ¡No, dame! ¡No, dame! ¡No, dame! ¡Ya marcó! ¡No, dame! ¡No pongas esa pierna, güey! ¡Ya! ¡No, dame! ¡No, dame! ¡No, dame! ¡No, dame! ¡No, dame! ¡No, dame! ¡Aquí está la colección de mis perlas! ¡Másame! ¡Por el modo de regalarte! ¡Que diga a todos que me la pelan! ¡Nudo! 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 ¡Nudo por el culo de la hilo! ¡Nudo! ¡Nudo por el culo de la hilo! ¡Credón y canamelo! ¡N миллиas, bien moreno! ¡Oh! ¡Oy! ¡Yo! Ven y chígate en este piso preto. Aquí hay un jurado. Para decidir que los undis se mueven este año. Es un error. Ya regresamos a los andis. ¿Se levantan 10 segundos? No, la cobramos. ¿Royos? La regresamos y como rayos. Y volvemos al espectáculo. Ese es mi rayo. Aquí en el Palabra. ¿Quién no quiere echarle la mano? ¿Qué es ese intermedio musical? ¿Aquí le di mi? O si, pon el palete y vete a la alegría. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Guard! 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 ¿El qué? Sí, al final le quiero mis fotos con Menden. ¡Guard! No, así como que si los un palones lloran de la vina. ¡Guard! 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 Regresando a la categoría en la que estamos los que es el Pazack, voy a decir a los de los nominados, en los cuales está la Gotts, Chima, Memis, ¿Pero cuál es el premio? ¿Pero cuál es el premio? ¡El Mastazara, 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 Mastazara. ¿Quién es eso? ¡No, esa estrella! ¡No, esa estrella! ¡Te lo matas! ¡Ya traigan la otra! ¡Buena, Rolo! ¡Hola! ¡Dime por qué tardar! ¡Jajajaja! ¡Sí, güey! ¡Pereee! ¡Pereee! ¡Ya se puso bueno! ¿Por qué haces? ¡Pereee! 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 ¡El siguiente premio es! ¡Al más mandilón! ¡No te estoy viendo a ti, baby! ¡No sé por qué! ¡Pereee! ¿Alguien que me ayude a leer los nominados? ¡No! ¡Pereee! 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 ¡Pasaron abiertos, seguro! ¡Pereee! 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 ¡Ya! ¡Pete! ¡ على el patinron! ¡Armed al patinron! ¡No, nào! ¡Pero no, a la segunda más tú! ¡P 새로ta la cuestión! ¡Qué premio fue! ¿¡Qué es el verdad!? ¿Alguno de los nominados son... De Vegas Y dices ¿Terminadas testarilyz..? ¡Alex! ¡En paz, descansa! ¿Qué se ve el nuevo? ¿Caso con Memel? ¿Pero aquí se ganó como por 10 votos? ¿Qué haces por el Mimo? ¡El Mimo Perrito! 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 ¡El Mimo Perrito!! ¿Qué están haciendo? ¿Viste? Tú hice el anterior ¡Pobre día! ¡No! 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 ¡Está triste! ¡Ah, sí! Bueno, pues yo no puedo decir ¡Shhh! ¡Felicidades, mi amor! ¡Shhh! ¡Shhh! ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! El siguiente propiedad es para El oscuro del año ¡Oy! 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 ¡Oye! 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 Bueno, bueno Como se podrán imaginar hay varios nominados ¡Oye! 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 ¡Panerera! ¡Oye! Otro pino No es sorpresa ¡Oye! 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 ¡Todo bien perdido! ¡Yo tengo dos gallos! ¡Yo tengo dos gallos! ¡Yo veo claro ganador! ¡Yo tengo dos gallos! ¡Eso! ¡No! 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 En el más heteroflexible ¡Todo bien! ¡Nosotros bien! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Poce! ¡Te pusieron la meme! ¡No! 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 ¿Puede ser? ¡No! ¡Nosotros bien! ¡No! ¡Nosotros bien! No, no! Y esta creado... funciona... Hysterious y se dice B... Pero como con 64 votos Pásate, lo posible lo gana Sálate rápido, papá male un beso, seguro Beso! Beso! Seso! SEXO SEXO Siento la mecha No me la traes bros PER OHHHH 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 PESTE No bro No CHOT we CHOT 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 Me ayudan No me preguntan enojados Te mandan un premio Canto Casi le escupen ¡Estás enfermo, güey! ¡Oyee! 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 ¡Qué casualidad! ¡No hay vacina! ¡Qué casualidad! ¡Que le ayudó al otro coronado! ¡Gracias! 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 Llegó. ¡Gracias! ¡Que le han해! ¡Gracias! ¡Oh, este año! ¡Lloo, otro! ¡No, ese, ese, ese grupo! ¡Uy, wey, wey! ¡Quelos del año! ¡Nó, llorón! ¡Pamé, llorón! ¡Quelos del año! ¡Quelos del fútbol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué eres mi perra? Me queda claro pendejo El siguiente premio es para Leche cuajarro del año ¡Ah, Ludo! El más agoté por eso El más blanco Tírate que si es Ludo Si es correcto Si no entra como el 90% Es entre los combinados Hay como dos blancos Entre Ludo y Esteban Los combinados eran Ludo, Esteban Y Aldo que era el tercer más blanco En sus propias palabras Es el tercer más blanco en segundo Esperá que no es el día Bueno, si ya cállete Yo no dije eso Y la leche cuajada del año es Ludo ¡Eh! ¡Lleche cuajada! ¡Lleche cuajada! ¡Lleche cuajada! ¡Suchó! 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 ¡Lleche cuajada! ¡Lleche cuajada! ¡Lleche cuajada! No hay tanto chiguiente año Cuenta que esta pasando Frase de daño ¿Quién tiene frase de daño? Frase de daño Ahí va a dormir el King Ahí está chingado Ahí King Lynch Tu c... Ah lo dice Colosio Pobre diablo ¿Cuál es el premio? Si wey siéntate Frase de daño Hay varios nominados en la frase de daño Voy a leer todas las frases para... Hay unas muy célebres Póntelo en la boca por que hay unas muy célebres Bueno la primera frase es Nunca de frente del Mystery Y una frase es Que chingue su madre Memel de todos De todos No sé Se ganó porque votaron todos Una tarea Los azul campeón No lo habías dicho La cuarta Que según yo deberían haber ganado ¿Qué? La cuarta Que según yo deberían haber ganado es No vayas Son tus violadores ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Bien! Solo contra todo un equipo No vayas No vayas Está muy lejos con mi guapo Prefiero ganarme de jugar guapo No vayas No vayas No vayas No vayas Chicos no veo ni verga Chicos manes conmigo ¿Por qué le dijeron a ese güey que me fui a vacunar ahí? ¡Ahhh! 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 ¡Verdad! 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 La otra Mimo Perrito ¿Cuál es que se hace? El año ¡Verdad! ¡Verdad! Según yo para todo de jazz Ay yo voy a la botella Yo no dije eso ¿De random? Siempre por atrás Siempre El mister El mister El mister ¡Porque yo! ¡Porque yo! ¡Nunca me matan! ¡Nunca me matan! ¡Nunca me matan de frente! ¡Nunca me matan de frente! ¡Nunca me matan de frente! ¡Me cago en Dios! El mister y también ¡No me cago! ¡No me cago! ¡El mister y marías! ¡Finita para hijos! Sí ¡Y el Rude loser! EeeP E��S Contando... ...kiéndite contada de esas frases Según yo Gana El Mr Quiste ¡ understand! Th tracks and children Y las emblematica Me cago en... Me cago en la Virgen Maria Eta's la cabrón Tu me matan si me matan por encima ¡Nunca me distermina! ¡Nunca me disminis! ¡Nunca! ¡Nunca me Lichtan! ¡Nunca! ¡Nunca me Plaquita City! ¡Nunca me disminis! ¡Nunca me disminis! ¿Nunca me disminis No quiero decir la pelea del año No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Cámara, perro! Es la pelea del año ¡Eh! ¿Quién tiene los peñados? Yo, yo no voy a presentar Yo no voy a presentar Vente, vente, vente A noches Ay, a ver qué es esta perra No lo digo a presentar para su niño No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no La siguiente categoría La pelea del año Frente la atención Que los niños son como ya la vi, güey, sí Ludo contra algo ¿Por qué? Expliquen por qué ¿Este año? ¿Este año? ¿Por qué, güey? El mío contra el Kors ¿Ocho? Chida su madre y así Contra Chico ¡Wow! ¿Qué pasó? ¡Wow! ¡Sosso! Te voy a romper tu madre El mío contra el Covid O Mystery contra la obesidad Por la verdad Por la verdad Pero, pero, pero El ganador Por millones de votos es Marco contra Yash Por escoger vacuna ¡Vaya! ¡Weeeee! ¡¡Ehhh! ¡Woooy! ¡¡Woooy! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos fondos! ¡Y un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso de tres! ¡Pueso de tres! ¡Pueso de tres! ¡¡Una pichón Pizer! Ese güey fue Y tú te formaste como 5 horas Y ese güey se formó De 20 minutos Pesa de 3 güey Más de 3, nosotros más de 5 Si yo, si yo, si yo 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 Fújense El más cancha zapes A ese yo lo tengo Más de la mami Güey, ven aquí Tranquilo, tranquilo El más cancha zapes El más cancha zapes Uno de los nominados fueron Dovo De cara a alguien Romo con el loco De cara a alguien también 100% Es un cachazado Es el negro Cash con 3 votos Atrápame uno No es cierto 3 votos más La rata menor Yasua Sopo Loco También a alguien Cachamocos Cachamecos Cachamecos Pero con una ligera diferencia De 5 votos Chema 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 ¿Qué dices a los que le faltaron de su lista y al igual? A ver, los que le chingamos, no tos aquí, no tos aquí A ver, el que se va a casar primero ¡No! ¡Vamáganos a nosotros! ¡Bemí! A ver, está el Alex, está un pendejo como Ludo, está un pendejo como Venegas y así, pero no me entiendan ¡Ole! ¡Pue el perrito! ¡Bemí! Que te vas a casar primero que todos ¡Bemí! ¡No mames, el mismo! El primer papá ¡Bemí! ¡Bemí! Dicen que Soto, dicen que... ¡No, no! De Alex! Creo Venegas es el que va a ser el primer papá ¡Buenas vengas! El premio ¡El más cogelón! ¡Uy! Es de esta más cogelón ¡Jajaja! No, porque están piteros, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Y le puse un pincel! ¡Ay, perdón! Es un empate entre Venegas y yo, creo ¡Sí! ¡Ooooh! ¡Aaah! ¡Cojan, cojan! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Desempate! ¡Desempate! ¡Aaah! 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 pero no, el empate el mas burro ¿Ludo o Aldo? alguien puso a Ludo pero obviamente ganó Aldo Aldo, Aldo Aldo, Aldo los pelos El último de los tres ¿Qué? ¿El qué? ¿Cuál? El último de los tres que estoy diciendo ¿Cuál es el pendejo? El más precoz El más precoz Memel No se vale enojar Dijeron Tobo Dijeron Memel Dijeron Aldo El ganador Dijeron Venegas No se vale enojar No se vale enojar El ganador es Venegas Pero el ganador indiscutible Es Carabino ¡Shot! 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 ¡Buen shot! ¿Aquí me conocen que eso no? ¡Pero short, pero rapidito! ¡Pero short, por favor! Una Una Que vyожotų del polso No se vale lo que he creado Elon 거vro ¡Shot! 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 ¡Shot!¡Shot! No estoy haciendo un círculo, todos parados ¡Pues la verga, cuerdas! ¡Pues sale con estas cosas! ¡Ven y ponte! ¡Ven y ponte! Pero te voy a arrojar, ¿eh? ¡Los espadazos! ¡Galleta! ¡Galleta! ¡Ponte Gerardo! ¡Pues ya, no! ¡A ver, saquen la galleta! ¡Al fin de asociado! ¡Nadillo! ¡Sí los nominados, sí los nominados! ¡No hay o sí! ¡No veo! Bueno, hay bastantes nominados para el homie del año que se estudió Le atrevo de decir que es sorprendente ¡Gracias, gracias! ¡No veo! ¡No veo! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Es que no se ve! ¡En Twitch! ¡Todo! ¡Kiel Kicks! ¡Venegas! ¡Ludo eliminando a Memel de Fantasy! ¡Bro! ¡Nadie! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venegas! ¡Venegas! ¡Gors! ¡Venegas! ¡Begas! ¡Ahhh! ¡Venegas! ¡Ahhh! ¡Venegas! 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 ¡Ahhh! 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 ¿Es el mejor? ¡Ese fue el mismo! ¡El video! 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 ¡Ya lo vi! ¿Quieres que ponga el video? Se lo voy a mandar. ¡Jol! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ehhh! ¡Párate! 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 ¡Es una coca de piña! ¡Yo también con su permiso voy a huascar! ¡Tiene que ser una coca! ¡Párate! ¡Cocas! ¿A qué viniste güey? ¡Párate! ¡Un video! ¡Ya se va! ¡Misterio! ¡Misterio! ¡Párate! ¡Párate! ¡Chemá! ¡Misterio! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! 9 minutos 9 minutos Vamos a despedirles por este hermoso video ¿La servista de caballero, mami? ¿Qué? Ya pongo en el video, pero hay que apagar la luz ¿Viste que ya hay bebida con eso? ¿Con THC? Ajá ¿Ya hay todo? Hasta hay lubricante, no sé para qué Para el Lalo, güey El prime time Me lo juro que el comercial, güey Pues póngale play, ¿no? Mierda, aquí no hay... Póngale play ¿Qué? Póngale playmate Están así ya, güey Güey, se van a cagar cuando... Cuando al principio dije Ya no tengo que ver más Y al principio dije ¿Quién está fumando, güey? No hay que ver más Esteban, güey ¿Por qué? ¿Dip? Estaba baqueando No puedo contar nada técnico No me hagan dinero, güey Es el cambio, ¿no? No hay que ver más No hay que ver más No hay que ver más No, 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 no No, no, no ¿Por qué eres bien cochino, David? No hay que ver más ¿Eh? Están palabras que no se quedaron Ellos deberían... ¿Dijo? ¿No? ¿Dijo pito? ¿Te la meto? Pito, güey Ah, pero eso Les ha... Saludos Ya lo vieron trece, güey El resto es pendejo, güey No, no, no Es que... Peleas que lo pasó Se dio a Dano y a Raquel Más o de la esa Somos famosos a veces Tres veces te lo mandaron Dos, dos, de robo ¿Ya te digo que compramos dos cartas? Las arreglos, pero estárán Ah, falta luego pedir, ¿verdad? Sí De que... Están comprando De locas No, 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 no. No, 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 no.